Bueno, ¿qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena se usa para derivar funciones compuestas Compuesta y sin novio, no, compuesta nada más Cuando hay una función dentro de otra Si tú quieres derivar esto F de G Esto es, la derivada de F Con G dentro Normal Por La derivada de G ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Muy fácil, la voy a aplicar a cada una de estas Si tengo que F de X es seno De X cuadrado menos 3X más 4 La derivada es La derivada del seno, ¿cuál es? Sería coseno De X cuadrado menos 3X más 4 Que es la función que hay dentro Por La derivada De lo de dentro Que es 2X menos 3 Bien Fallo común, 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 común En la gran mayoría de la gente que hace derivadas Hace la primera derivada, sí Dice, bueno La derivada, ¿eh? La derivada del seno, el coseno Y la derivada de lo de dentro, ¿eh? 2X menos 3 No Está mal Ben Affleck lo haría así Está claro Es que no Es que no Es la derivada de la función Coge dentro tal y como está Por la derivada de G De la función que hay dentro Nada ¿Verdad? Sí Qué feo Ya está Ya estamos jugando Ya estamos jugando Sin saber Es que así, ¿qué? Es que así, ¿qué? Es que si no le sabes poner el duda A lo mejor puede hacer una cosa Y luego Tú ya estás previendo Que ya vas a tener duda en el examen ¿Vale? Te ha pasado Que te haya pasado Que te haya pasado No significa que vaya a pasar otra vez Si lo aprende Dice, bueno Esto ya no me pasa otra vez Esto es Aprende de los errores Ya te pasa una vez Ya no te pasa otra vez Derivada de coseno De Fíjate tú Logaritmo neperiano de X ¿Cómo? Una dentro de otra Sí, una dentro de otra ¿Qué pasa? Que es fea Que no te gusta F' de X Igual a Estamos Como ya no lo ha pasado Que le hayan dicho Por aquí Que tú eres muy fea Pues No lo sabes Tú Piensa en la pobre función Tú estás delante Y la función te está viendo Y le dices Es que eso es muy feo ¿Cómo se siente? Siente mal La función llora ¿Qué soy yo Que soy yo Que merece esto? Es que No No se lo merece La derivada de esto La derivada de esto es Menos seno De logaritmo neperiano de X Por La derivada de logaritmo neperiano de X Que es 1 partido de X ¿Qué te parece feo? Puedes hacer esto Puedes dejarla así Seno de logaritmo neperiano de X Partido de X Pero ya está Así se queda F de X Igual a Tangente de E elevado a X A ver la cara que se te queda Este va a quedar una cara Que no veas La derivada sería 1 partido Coseno cuadrado De elevado a X Por La derivada de lo de dentro Que Es elevado a X Ahora viene Esta Por ejemplo Yo te pongo 2 elevado a X cuadrado Menos 4X ¿Cuál es la derivada? Pues la derivada sería La derivada de A elevado a X Es A elevado a X Por logaritmo neperiano de A Sería 2 elevado a X cuadrado Menos 4X Por el logaritmo neperiano de 2 Por La derivada de lo de dentro Que aquí lo de dentro es esto 2X menos 4 La derivada de E elevado a X Elevado a Logaritmo neperiano de X ¿Eso qué es? ¿Por qué te ríes? No, porque me imagino A ver en Affleck de Batman La derivada de esto sería Lo mismo Elevado a logaritmo neperiano de X Por La derivada de logaritmo neperiano de X Que es 1 partido de X Esta por ejemplo La deja tu así Te doy dos tortas ¿Cómo? ¿Cuánto es Elevado a logaritmo neperiano de X? 1 X Y te queda X por 1 partido de X Que es X partido de X Que es 1 ¿Y por qué? ¿Y por qué no ocurre? Vamos a ver El E Logaritmo en base E Logaritmo en base De Zurullo Es que ¿Cómo se yo cojo? En Durúx con Zurullo Y hablando El Zurullo Me queda el mismo Zurullo Que tenía al principio Esta operación Es la inversa de esta Esto es He elevado un número El logaritmo en base Esa ¿Qué número tengo que elevar? Para que me dé ese número Es justo la operación inversa Si hago una operación Y la inversa Me queda el mismo número Aquí es X Aquí sería Zurullo Y con lo que tú te vas a quedar Es que E con logaritmo en base De E con logaritmo neperiano Se va No, no se va Es la operación inversa Por ejemplo E elevado A logaritmo neperiano De 2 Elévame E Al número Al que tengo que elevar E Para que me dé 2 ¿Qué número me da? 2 Si esto es El número Al que tengo que elevar E Para que me dé 2 Si elevo E A ese número Me tiene que dar 2 Vamos a decir ¿Qué te va a quedar tú? Esto se va Ya que a poco F de X Igual al logaritmo En base 2 de X Esto sería De X no Salado De X cuadrado Esto sería 1 partido de X Por el logaritmo neperiano de 2 Por Ya estamos De X cuadrado Por La derivada de X cuadrado Que es 2X Esta por ejemplo Si se puede hacer algo con ella El X Se va con uno de abajo Y queda 2 partido X Por logaritmo neperiano de 2 Pero ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué el logaritmo neperiano de 2? ¿Por qué? F de X F de X Igual al logaritmo neperiano Del coseno de X Esto sería 1 partido coseno de X Por La derivada del coseno de X Que es menos seno de X Sería menos seno partido coseno Esto se puede arreglar Ah, no Seguimos terminando Dios tío Me pasa lo mismo